Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula para este avance del capítulo 75 en Masterchef Celebrity 2024 se lleva a cabo el gran reto de salvación en donde las celebridades harán sus mejores recetas para preparar las alitas de pollo en cualquier presentación este reto representa una gran carga para los participantes ya que todos quieren ganar este reto de salvación la presión se convertirá en una gran motivación para los famosos cocineros por ende todos los participantes se exigirán al máximo para cumplir con este reto de alta cocina incluso las críticas entre los miembros del grupo no se harán esperar y manos a la obra durante las preparaciones de las alitas de pollo martina se quema con la estufa y genia se corta un dedo y es atendida por el paramédico del programa juan pablo por su parte no sabe qué plato hacer con las alitas y franco parece ser que se quiere ir y con y sonriente le dice que si ya se va se va a dar un resultado y y y y Gracias por ver el video.